Antonio se nos ha ido en la madurez de una vida fecunda. A veces dicha menos cierta, Antonio ha muerto con las botas puestas, con las botas del amor a los demás. Queremos que este acto sea además la expresión simbólica de tantas huellas y de tantos ejemplos como él dejó en nuestras vidas. Las enseñanzas que nos impartió el profesor Oliver, nuestro maestro. El cristianismo vivo que nos contagió don Antonio Oliver, el sacerdote. Y el amor que repartía a manos llenas Antonio, nuestro amigo. Por eso, parafraseando a Kipling, no podemos llorar por haber perdido el sol, porque las lágrimas nos impedirán ver las estrellas. Y como comienzo de este acto, yo voy a empezar leyendo la poesía que ha escrito uno de vosotros, que nos ha pasado y que nos ha pedido que leamos en su nombre. Amor fue tu palabra preferida. Nunca tuviste un gesto de impaciencia. Tu bondad fue, como tu inteligencia, obsequio generoso de tu vida. Nos diste lo mejor que tú tenías. Inmenso amor a Cristo, sobre todo. Oírte era un placer y era tu modo, Oliver, de dar con tu sabiduría las lecciones que tú siempre has sabido, impregnarlas de fresca poesía. Versos eran y cantos, porque han sido eco de tu fe tan llena de alegría. Reposa en paz, padre, hermano y amigo. Dentro de los recuerdos de Antonio que vamos a ir manifestando a lo largo de este acto, escuchamos la poesía Amigo amor de Lola de la Serna. María Teresa nos presenta una biografía cálida, un retrato de Antonio, después Antonio mismo nos hará un retrato del hombre, lo que nos encarga ser y hacer a cada uno de nosotros. Nos lo dirá en forma de clase grabada y desde un programa de televisión, emitido el 27 de octubre del 93. Mi amigo amor, Con pasos de silencio te has sido igual que un ángel, sin ruido y muy despacio has cruzado la raya del secreto. Cómo decirte, amigo amor, el estremecimiento que nos sacude el alma, este temblor de estrellas que nos deja callados, esta orfandad de sol sin tu presencia. Cómo calmar la sed de tu raudal tan hondo y este inmenso vacío indescifrable sin el agua viva de tu mensaje liberador y de tu entrega. Cómo impedir que nuestro valle hoy sienta la pena en lo más hondo y se oscurezca el aire en el extraño prodigio de las lágrimas recordando tus ojos plenos ya de infinito. Amigo amor, seguramente azul será tu huella y tejerás la luz infatigable y seguirás brotando en cada corazón en su gogollo. Cómo decirte lo que nunca supimos que ahora, confuso y delicioso, invisible y oculto, vives, amigo amor, para siempre en nosotros. Como sabéis, el 10 natalis de Antonio ocurrió en la madrugada del día 9 del primer mes de este año que comienza. Antonio, nuestro profesor, nuestro amigo amor, se ha ido hablándonos de lo nuevo, de la novedad que alborea. Los años más gratos de su biografía vital fueron los estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, donde conoció y admiró al Papa Pío XII, los de Friburgo, al comienzo muy duros, pero luego interesantísimos por los numerosos amigos que hizo y finalmente, algo que de verdad le apasionaba, los de su labor como profesor en Mallorca y Madrid. Durante esa dura estancia en Alemania, tuvo su Challenge, o Beijing particular, fueron un desafío, pero allí se gestó también su oportunidad, los últimos 14 años de su vida. Cada año acudía al encuentro de pensadores cristianos con sus condiscípulos y amigos, muchos de ellos los más importantes teólogos del momento, que se desarrollaban en las universidades de Friburgo y Utrecht. Las aficiones más claras de Antonio Oliver eran el estudio, la lectura, la poesía y la música. Le encantaba tocar el órgano. Sus pecados confesados eran el nerviosismo, absolutamente oculto, y la intolerancia de las rémoras que arrastramos. Iniciaba sus actividades matutinas en la azotea que corona el convento de los Teatinos, desde donde dominaba una magnífica vista de la Bahía de Palma con la catedral como fondo. Allí, paseando en derredor, meditaba, preparando sus clases o leía. Toda la luz y el olor del mar Mediterráneo, su mar, le inundaban. Los ratos de trabajo los pasaba recluido en su pequeño despacho, antesala de la celda, todo él cubierto de libros y papeles. Paredes, mesa y lo más chocante, hasta el suelo, estaban cubiertos de ellos, lo que obligaba al visitante a pegar pequeños saltitos para irlos sorteando. Cordial, tierno, amable siempre, cualidades que dotaban de su sabiduría y enorme humildad, era la imagen o fotografía exterior de su destacadísima personalidad. Hombre, pequeño y viril físicamente, humanista y civilizado al extremo. Estaba dotado del don de la palabra. Cuando se le preguntaba cómo se lo montaba para que cien personas le escucharan boquiabiertos, él contestaba que no es tanto lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Pero lo que me interesa destacar de Antonio Oliver es eso, la humildad que le hacía estar siempre a la altura de su interlocutor. Abandonaba sus apabullantes conocimientos al descender de la tarima de profesor y sin embargo despertaba un respeto en los demás que no provenía de actitud ninguna de distanciamiento, sino de algo inapresable que podía estar relacionado con la admiración que despertaba o quizá tal vez de algo más sutil. La amistad era algo muy importante en su vida y sacaba tiempo para disfrutar de ella. Horas de sol y viento en las velas a bordo del barco de Tony y su amigo Mallorquín. Horas de reuniones con pequeños grupos de amigos de Mallorca y Madrid al terminar los numerosos cursos o charlas desapareciendo poco antes de las doce de la noche como ceniciento tras su zapato para no molestar a otros que pudieran estar esperando su regreso. Siempre de un lado a otro de la ciudad para estar con todos. En la vida de sus alumnos viniéramos de donde fuere desde la fe el agnosticismo o casi la indiferencia siempre habrá un antes y un después de conocer a Antonio Oliver. Tan fuerte y real ha sido su impacto entre nosotros. ¿Cuántas veces al terminar las clases comentábamos el gozo intelectual que nos producían sus palabras y la exaltación que sentían nuestras almas? Nos enseñó a andar después a no tener muletas. a no buscar maestros a ser nómadas con la tienda a cuestas. Que hay que ir al cogollo del ser que la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta como dijo Heráclito. Que la muerte no es un fracaso sino la meta de toda vida. Que lo nuevo de hoy debe ser viejo mañana. Sacudió nuestro letargo llenándonos de sorpresas porque todo lo que oíamos nos conmovía y resonaba. Supo iluminar nuestras vidas con la esperanza y la belleza. Toda su fe alegre risueña como si siempre hablara de la primera mañana de la creación. El lado oscuro del ser no le interesaba. Y aprendimos de su vida cómo tenemos que derramarnos. Decía decir adiós no es una despedida rutinaria porque supone encomendar a alguien a su propia grandeza. En fin tantas y tantas cosas que llevaremos siempre en nuestro corazón y nos dio las claves nos habló de Dios mi amigo las montañas. Adiós Antonio. Oh cristalina fuente si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ser hombre es una aventura y buscar seguridades o seriedades no es serio no es de humanos el hombre se embarca siempre y cuanto más hombre más naves quema detrás de sí para no poder ir para atrás. Esto por un lado y vimos que el hombre embarcado en la aventura es decir el hombre que toma en serio en sus manos la tarea de ser hombre según nos dice la antropología actual este hombre en la aventura siempre de alguna forma encuentra a Dios. Como estamos hablando de cristianismo necesariamente hemos de hablar de Dios este tema del cual nadie quiere hablar y hacemos bien porque los que no saben de Dios hablan los que saben de Dios no hablan. Pues ya está. los que hablan de Dios es que no saben de Él es decir que vamos a hablar de Dios desde lo que no sabemos de Él y eso debe costar no sea que alguien creyera al principio que al hablar de Dios sabemos quién es Dios sabemos qué medidas tiene lo cogemos y lo metemos en nuestra cabeza y nos cabe también en nuestra cabeza que nos deja convencidos esto sería que Dios nos cabe en la cabeza pero como Dios no nos cabe en la cabeza no nos convence nunca porque lo que queda fuera de la cabeza es mucho mayor que lo que queda adentro es decir que lo que no sabemos de Dios porque no nos cabe es infinitamente mayor que lo que sabemos porque nos cabe así que de Dios no se puede hablar sino de lo que cabe en nosotros y lo que cabe en nosotros como somos finitos y Dios es infinito no es de Dios es bueno meditarlo para que partamos de la ignorancia la la sabia ignorancia el hombre que toma en serio su aventura siempre topa con Dios y uno se pregunta a donde camina el hombre que acepta en serio la aventura de ser hombre es decir de ser sí mismo no de ser hombre como si estuviera fuera de sí el ideal del hombre que no es verdad y debemos decirlo cada vez más está dentro de nosotros empujándonos tirando de nosotros el ideal de nosotros mismos nacemos a ser tarea de nosotros mismos no nacemos a ser algo que está fuera de nosotros nacemos a ser nos y ser se como decía bien un amuno ser se es volver dentro de sí para darse cuenta uno de que aquello que no es él es más él que lo que él está haciendo eso es fundamental bueno pues emprendemos la aventura y topamos con un día un momento una situación de felicidad paramos aquí es que no tomamos en serio la aventura esto es limitado esto es una meta pero no una meta terminal una meta provisional un horizonte que como cuando escalas la montaña se aleja cada vez más que subes más tomas una tienes una felicidad en la vida pero esta misma felicidad te dispara y dice bueno pero yo quiero un poco más y sigues la aventura y topas con otra otra satisfacción en la vida si te quedas has renunciado a tu aventura eso se llaman tentaciones bueno pues todas las metas que alcanza el hombre consciente responsable de su aventura todas las metas que alcanza son provisionales y lo más que son como decíamos el otro año lo más que llegan a ser estas situaciones de felicidad o de logro humano son penúltimas nunca últimas y la última ¿a dónde va la última? a ver cuando cuando ya esta es la penúltima que he tenido y ahora por aquí ¿qué pasa? hoy por aquí pues esto se abre cada vez más hacia el infinito es decir que la la dimensión a través de las felicidades o infelicidades de la vida que también son felicidades es cuestión de juicio a través de las felicidades de la vida uno llega a tal felicidad que se da cuenta de que solamente la felicidad que las contiene a todas es decir la felicidad que da felicidad a las felicidades es capaz de contentarlo y el hombre ha descubierto el infinito es decir que el hombre que camina a buscarse a sí mismo al final topa con la realidad es que si yo soy fiel a mí mismo no me contento con nada no hay en los pozos de la vida agua que pueda satisfacer nunca mi sed totalmente ni hay en las despensas de la vida pan que pueda hartar mi hambre definitivamente el hombre que camina fiel a su aventura de golpe topa con Dios Dios le sale al encuentro y eso se llama la revelación tú vas buscando y al final topas topas con qué pues con aquel que venía hacia ti al encuentro Dios por tanto se revela al hombre muy bien esto se llama la aventura del hombre y la encarnación de Dios son perpendiculares y se encuentran esto se llama 25 de diciembre en el cristianismo navidad el hombre que busca y Dios que sale al encuentro y ahora viene la pregunta y a partir de aquí qué ah pues ya está cuidado que ahora estamos en lo más serio de todo el curso a partir de ahora qué pasa la respuesta es bastante fácil pues el hombre ha encontrado su meta claro lo que buscaba lo tengo y esto sucedió el 25 de diciembre del año cero mejor del año menos cuatro antes de nuestra era ya está y desde entonces qué hombre pues desde entonces el hombre que buscaba a Dios ya le tiene y es feliz y vive con él y se entiende con él y disfruta con él ¿está? se terminó claro que puede suceder después de que yo encuentre a Dios en mi vida hablamos de Dios del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que es un Dios que está más allá de todo Dios del cual no se puede decir ni pensar dijo Trento ni pensar ni pensar o sea que cualquier pensamiento sobre Dios es un pensamiento prohibido porque Dios no se puede decir ni pensar pero volvamos al tema del momento en que el hombre encuentra a Dios y Dios es el infinito es aquello que que llena el corazón del hombre aquello que justamente estás buscando cuando dices que esta meta tan feliz que has tenido aquí no es esto como decía Ortega no era eso bueno en nombre de que dices que estos mil millones que te han tocado en la lotería primitiva no te satisfacen en nombre de que no te satisfacen mil millones valen para toda la vida eh y para no dar golpe en toda la vida y si mil millones muchos lo hacen de no dar golpe vida de oro con mil millones no hay por qué dar golpe más ya no te preocupes porque en nombre de que dices que mil millones no te satisfacen y sigues caminando en nombre de que pues en nombre de lo que llamamos Dios del infinito si eres hombre nunca encontrarás una meta que finalmente te satisfaga ¿por qué? porque llevas dentro una sed infinita y estas metas aun siendo mil millones no son infinitas entonces en nombre del infinito renuncias a los deliciosos finitos que puedes tener a lo largo de la vida muy bien en nombre del infinito esta es la revelación de Dios y ahora pregunto y cuando el infinito te ha salido al encuentro en tu vida ¿qué es lo que haces? hombre pues gozármelo esto es lo que han hecho muchos cristianos durante siglos y esto es lo que no es cristiano es decir aquel que al encontrar a Dios en su camino se lo queda y se lo goza no lo ha encontrado es bueno decirlo ¿eh? aquellos que tienen a Dios y se lo gozan no lo han encontrado que sigan caminando esa no es navidad es que es peligrosísimo perderse por ahí las religiones de la tierra han caído todas en la trampa de creer que tienen a Dios y que se lo pueden disfrutar cuando tener a Dios decía San Agustín que era un gran creyente y un gran disidente aunque era obispo no suelen coincidir las dos cosas pero en él coincidían un gran disidente decía que aquel que tiene a Dios es el que le busca todo el relato que cuenta que Jesús vino termina diciendo ven Señor y ahí está la grandeza todo hombre que en su camino ha encontrado a Dios se llama cristiano y el cristiano es aquel lugar por el cual Dios viene al mundo viene o no viene lo cual es muy serio lo cual es muy serio es decir que si Dios no viene al mundo esto se llama ateísmo esto se debe a los cristianos y que si Dios viene al mundo esto se debe a los cristianos y esto se llama creencia y cuando Dios vino al mundo en la historia hace dos mil años vino en la noche y en el silencio y por tanto cuando el cristiano enseña a Dios o es el lugar donde Dios viene es Belén el cristiano es de noche y es silencio cuando uno viaja por el interior del hombre se da cuenta de que el hombre no termina en sí mismo tiene unas fronteras que no son fronteras lo que pasa es que nuestra formación y sobre todo occidente en estos últimos siglos se ha empeñado en poner puertas al océano y entonces tenemos puertas cerradas pero el océano es nuestro y nos canta dentro y cuando uno se decide a viajar por el océano los que lo ven de lejos dicen está haciendo milagros está haciendo lo suyo si el hombre se decidiera quitar las fronteras no sabemos a donde podría llegar pero ciertamente visto desde aquí todo lo que haría serían milagros primero porque el hombre como he dicho es capaz de poner fronteras donde no las hay pero en segundo lugar las religiones de la tierra en cuanto las conocemos y hoy después de Eliade las conocemos bien todas las regiones de la tierra consisten y sobre todo coinciden en una serie de cosas una de ellas es en la idea de lo sobrenatural de que arriba hay dioses y de que se llame como se llame claro como se llame arriba hay dioses y que hay un camino hacia ellos hay un camino hacia los dioses o los dioses bajan a nosotros como diría el cristianismo que también es lo mismo y el hombre nunca se ha resignado a que le cierren el camino quiere saber quienes son los dioses y como se llega a ellos y la pregunta que hacía Feuerbach y que contestaba mal es que el hombre como es un frustrado se inventa dioses de consolación cuando es al revés es que el hombre lleva los dioses dentro y lleva el desconsuelo por toda su vida mientras no los descubre y no sabe que los dioses del Olimpo están en su Olimpo el hombre cuando se decide a viajar por dentro de sí no duda de la divinidad lo que pasa el problema estará en cómo le llame no se trata de si Dios existe se trata de quién es Dios quién es Dios y cuando tú descubres que dentro de ti hay poderes infinitos o un amor inmenso capaz de curar y perdonar infinitamente y aceptar al otro justamente porque es otro en aquel perdón del curso de milagros el otro porque es otro si fuera como yo no hay perdón posible pero habría egoísmo aceptar al otro porque es otro porque es diferente es perdón es abrir la puerta a algo diferente que a lo mejor incluso me molesta pero que se integra en mí una vez descubierto esto no hay problema de Dios lo que pasa es que usted cree señor Oliver bueno un poco la pregunta sería extensiva a los tres a los tres invitados tal y como estamos viviendo hoy en día no da tiempo pensar tanto yo tengo la sensación que las personas se dedican a trabajar a realizar todo tipo de actividades a trasladarse de un lado a otro y ese espacio de tiempo para reflexionar todas esas cosas no todo el mundo se lo concede es posible pero es que Dios no es un tema de pensamiento ¿ah no? no no hombre hay que reflexionar después pero antes sin reflexionar demasiado Dios es una presencia y una vivencia y esta la tiene cualquiera todo el mundo la tiene lo que pasa es que a veces es necesario dar un paso porque la razón crea problemas al sentimiento y entonces sí que conviene hacer que el sentimiento sea iluminado un poco por la razón pero Dios existe y vive dentro de mí aunque yo no lo sepa y aunque no le llamemos Dios Antonio no solo nos dio doctrina si somos sinceros tenemos que reconocer que en algo cambió nuestras vidas vamos a escuchar ahora unos testimonios de alguno de nuestros compañeros contestando a la pregunta ¿en qué me ha cambiado Antonio? justo en el curso de muchos años Antonio nos hablaba mientras todos callábamos ahora todos hablamos y él calla pero su voz resuena en la inmensidad del cosmos Antonio mientras estuvo con nosotros en este masacá dijo cosas magistrales y sorprendentes acompañadas con una humanidad desbordante sencillez de alma y coherencia plena entre lo que exponía y su estilo de vida la cual fue de inspiración constante ahora como hombre logrado que ha llegado a la totalidad alcanzada en el más allá traspasando la frontera eternal testimonialmente queremos decir cuánto nos ayudó a mi esposa y a mí nosotros estábamos situados en la más completa instalación dentro de nuestra comunidad pero pronto vimos claro el camino aquel dejar todo y levantar la tienda cada mañana y caminar todo el día para llegar a descubrir que teníamos delante una libertad para encontrarnos a nosotros mismos y ser dejando atrás posturas y situaciones fosilizadas nos ayudó a ver claro aquello de yo más yo y mi circunstancia o sí pero todavía no la diferencia entre ser y tener o como amar dándose y así muchas cosas más Antonio nos dio cielo para volar nos enseñó que ser cristiano es volver a las raíces del hombre que tradición no es que los vivos estén muertos sino que los muertos están vivos que la iglesia de cristo la forman los que pasan de las tinieblas a la luz cambió así nuestras vidas y por ello nos sentimos huérfanos con su ausencia pero le damos las gracias por haber podido tenerle como maestro y amigo excepcional Antonio ahora calla pero su voz resuena en la inmensidad del cosmos Jacqueline Antonio apareció en mi vida hace siete años vivió atea anticlerical pensé un cura más cuando me lo presentó mi amiga Marilu pero estaba yo en mi subconsciente en la búsqueda de algo y ocurrió poco a poco mi pequeño milagro con muchas chispitas de luz intermitente Antonio aclaró mis ideas confusas pude ver los tesoros ocultos de mi yo interior con sus clases magistrales sus dibujos en la pizarra su sentido del humor entendí el ser y el tener la perifera y soy el cogollo nuestro ciclo de vida pendular con la creación me hiciste sentir la gran energía cósmica trascendental con sus vibraciones positivas y amorosas me enseñaste a afrontar el dolor y el paso de la muerte y me diste fuerzas para evolucionar con menos rebeldía querido Antonio gracias por tus múltiples semillas gracias por haber cambiado el eje de mi vida nosotros que tuvimos tanta suerte en gozar de tu presencia échanos una manita para ser nuestros propios maestros y ser capaces de ayudar a los angustiados y desorientados de la vida juana queridos amigos esta frase ya ha entrado en nuestro lenguaje cotidiano hablo en nombre de René y mío René no puede hablar todavía de Antonio puede como diría Lili sentir Antonio pero no puede hablar de él se nos ha pedido un testimonio a los Lardinois y hoy me toca a mí aunque en realidad era René el que tenía que estar aquí porque ha sido el más cambiado fue la primera que lo conoció de los tres Antonio llegó a la plenitud y se nos fue nos dejó huérfanos todos sentimos esa orfandad y es la palabra que más se repite entre nosotros pero él lo hizo estoy segura porque nos habíamos instalados confortablemente instalados en su tienda y él no quería esto aunque él decía que qué bien se ven las estrellas desde la tienda del amigo ahora estamos obligados a levantar el campamento y seguir el camino un camino que sin él no será duro pero en el que creceremos Antonio ha sido nuestro maestro y nosotros sus discípulos que es una relación mucho más cálida que profesor y alumnos tenía un mensaje que comunicarnos y lo ha hecho y lo ha hecho tan y tan a su manera que hoy todos portamos su huella somos antonianos Miguel Ángel Lanza a mis 45 años se me planteó una encrucijada vital profesional seguir en la misma empresa en la que llevaba 12 años y había pasado de estar satisfecho a estar insatisfecho sabía que difícilmente se me plantaría otra oportunidad de cambio me planté él mismo en una excursión a Silos con mi mujer y con algunas amigas algunas aquí presentes en la sala paseando por el claustro de Silos y las ideas y sentimientos que bullían en mí era tengo más futuro que presente y pasado es más yo mi yo futuro que el yo que soy ahora yo soy persona conservadora mi padre lo fue el entorno apoyaba la estabilidad sin embargo había soltado pájaros dentro de mí que había que dejar volar y decidí abandonar la empresa a la que había dedicado mis mejores años desde los 33 hasta los 45 mis mejores años profesionales y que había ayudado a conformar en mi nueva empresa pude disfrutar de nuevo y a la vez adaptarme al cambio permanente tras dos años dejé las finanzas en las que había trabajado durante más de 20 años más de media vida profesional pasé a otras actividades siendo las de marketing las más recientes tras 11 años en plena vorágine de la crisis que nos azota me aplicaron la jubilación anticipada he logrado sobrevivir y a los 57 volver a la carga trabajo a tiempo parcial en ventas por primera vez en mi vida he vendido como mi yo interno ha crecido enormemente gracias a Antonio y a otras personas como los redentoristas que nos acogen hoy la clave es que las bodegas han ido llenando veo las cosas con esperanza y creo en lo de soltar pájaros gracias aplausos aplausos Inés todo el mundo escribe yo como siempre llevo tres notas que no sé ni siquiera si voy a poder ver me pidieron que dijera que hablara de algo en que me había cambiado no me gusta la palabra cambiar el temperamento es nuestro nuestros genotipos ahí están y permanecen con nosotros hasta que nos vamos el carácter es lo que hacemos Antonio nos ha ayudado a todos a hacer y a construir y yo puedo hablar de hacer y construir puedo hablar de que me ha enseñado a escuchar últimamente hablaba del libro de Samuel que leyéramos el libro de Samuel que casualidad que desde que nos ha dejado a lo largo de esta semana en la Eucaristía hemos oído las lecturas del primer libro de Samuel me ha enseñado a comprender la creación como San Francisco de Asís como San Juan de la Cruz mil gracias derramando pasó por estos otros con presura y yéndolos mirando con toda su figura vestidos los dejó de hermosura me ha enseñado a que el hombre no está hecho para el sábado sino el sábado para el hombre me ha enseñado a que el cristiano es alegre y la alegría debe permanecer eso me ha ayudado en este año que he perdido a mi padre a mi madre Antonio y a un sobrino muy querido me ha enseñado a ser nómada a que solo necesitamos lo que somos para seguir adelante y sobre todo me ha enseñado a amar a que amar es el único patrimonio y es lo único que necesitamos para seguir adelante Antonio hoy hubieras estado con nosotros comiendo compartiendo la mesa con mi marido con los chicos ayer era Santa Inés por quien tú tenías una gran devoción te echaremos de menos Miguel Ángel Moreno el otro día cuando me me pidieron que pensase algo para hacer un testimonio de que había supuesto Antonio en mi vida evidentemente después de 15 años difícilmente te podías negar entonces me encedé en el despacho de mi oficina y bueno escribí unas letras lo que me salió les quería decir que lo que escribí hace 15 años no hubiese sido capaz de hacerlo pero no solamente no hubiese sido capaz de escribirlo no hubiese sido capaz ni de entenderlo ahora ha salido porque todos tenemos dentro el mensaje que a lo largo de estos años nos ha ido transmitiendo nuestro maestro y nuestro amigo Antonio están escritos pues con el corazón evidentemente pero en el fondo es una pequeña síntesis de alguna de las principales ideas de Antonio de sus reflexiones de sus enseñanzas que todos llevamos dentro y que yo os pediría que luego tranquilamente cada uno en la intimidad de su casa la leyeseis despacio la reflexionaseis que cada uno pusierais el título a estas palabras que os voy a leer aquella fibra que os vive aquello que vosotros os digan estas pequeñas reflexiones sobre las ideas de Antonio le busquéis un título o lo pongáis que cada uno escribamos la última lección de Antonio la que nos dio con su muerte y que sea la primera lección escrita por nosotros he quien al maestro y amigo Antonio Oliver Antonio maestro amigo te has sido tú el maestro insustituible el que hacía fácil lo difícil explicable lo inexplicable grande lo pequeño pequeño lo grande Antonio maestro amigo tú que convertía a los antónimos en sinónimos que hacías comprender la unidad desde la dualidad de nuestro cerebro vida muerte principio fin masculino femenino creador creación sagrado profano hombre dios convergían a lo ícte en la plenitud de su significado Antonio maestro amigo capaz de hacerlo de lo temporal lo definitivo de dar sentido a la vida explicando a la muerte hacer de la muerte vida Antonio maestro amigo que nos dabas a Dios acercándonos al hombre y daba sentido al hombre a través de Dios Antonio maestro amigo historiador antropólogo filósofo mitólogo humanista cristiano que sólo entendía el humanismo si era cristiano el cristianismo si era humano que pudiendo alcanzar la fama no la que existes he ahí tu humilde grandeza Antonio maestro amigo con un cerebro en el que casi cabía Dios con el amor que transmitía todo tu ser cuántos pájaros en nuestras ramas Antonio maestro amigo la búsqueda como método el amor como camino que con San Agustín decías ama y haz lo que quieras que sólo veías el pecado en la negación de uno mismo qué sencillo qué comprometido libertad amor hombre Dios Antonio maestro amigo qué últimas lecciones magistrales la resurrección definitiva definitoria en la que todo tiene significado y que da a todo sentido la fe irracional inexplicable liberadora esclava ciega la fe como el acto de amor trascendente Antonio maestro amigo te has ido cuando tenías que irte al final de la navidad tan querida por ti con los magos de oriente con esos magos que siguiendo una estrella buscando encontraron al niño Dios pero que no se quedaron con él continuaron el camino sin instalarse Antonio maestro amigo te has ido con la estrella de navidad de golpe sin avisar sacudiendo lo más profundo de nosotros mismos es tu última lección como Jesús Salázaro amigo levántate y anda Antonio maestro amigo no nos vemos pero nos tenemos vives en lo más íntimo de nuestro ser en nuestras bodegas está lo mejor de ti tu amor tu cariño tus enseñanzas tu espíritu Antonio amigo gracias Felipe yo conocí a Antonio hace ya creo que más de 15 años y sin embargo tengo que decir que nunca fuimos amigos nunca fuimos grandes amigos por una razón y es que nunca por pudor quise exigir de él un tiempo que él una persona que no sabía negar nada no me hubiera negado y me parecía que no tenía yo derecho a robar ese tiempo fue si una persona tan querida como el que más lo haya querido para mi mujer y para mí pero creo que todos tenemos amigos queridos hermanos familiares allegados porque sin embargo no nos son indispensables para vivir son muy queridos pero no nos son indispensables para vivir hay otros pocos muy pocos quizá que sin ser allegados sin ser familiares sin contar con esa íntima amistad sí que no son absolutamente necesarios para vivir yo tengo que confesar que en el caso de Antonio Oliver para mí Antonio Mera indispensable para vivir y yo hoy lo confieso os lo confieso a vosotros estoy roto con la muerte de Antonio yo creo que cuando menos parte de la sabiduría no ni mucho menos toda pero parte de la sabiduría que Antonio nos transmitió a través de estos años en el caso de miren mi mujer y mío propio afortunadamente ya forma parte de nuestro ser forma parte de nuestra sangre no son unas conferencias externas más o menos brillantes a las que asistimos nuestro ser interior en alguna forma ha cambiado y Meryn y yo ya no somos los mismos antes de Antonio que después de Antonio hay decisiones en las que en las que Antonio ha influido en nuestra vida pero quizá lo más gratificante es que hay decisiones que no han sido ya conscientes ya empieza a obrar el inconsciente ya es parte de nuestra sangre lo que Antonio durante todos estos años nos dijo y ya empezamos a obrar un poco un poquito cuando menos como Antonio hubiera nos hubiera querido creo que Antonio se llevó parte de nosotros y nos dejó una parte de él en ese sentido nos consuela sin embargo tengo que deciros estoy triste mi mujer y yo estamos profundamente tristes es más me considero víctima de un celestial despojo no lo acepto me siento huérfano y me siento muy solo pero también creo que en medio de esta interna rebelión debemos de sacar un mínimo de objetividad y de tranquilidad y sobre todo tratar de ser mínimamente justos con el enorme esfuerzo que Antonio hizo y para ser mínimamente justos con el enorme esfuerzo que él hizo debíamos de poner todo lo que esté de nuestra parte para que la semilla que él sembró algún día florezca muchas gracias ayer por la noche cuando volví a casa de la celebración que los jóvenes habían hecho aquí en la parroquia me iba muy triste muy triste y también emocionada por haber oído qué había significado para los chicos y empecé a pensar cómo un hombre tan frágil como Antonio tan humilde tan discreto había revolucionado la vida de tantas personas nos había llegado tan dentro él ha desmontado ha montado ha puesto boca arriba y boca abajo todos nuestros esquemas y nosotros nos hemos dejado llevar con un gran placer lo ha hecho con un gran respeto y de una forma muy delicada como era la suya nadie como él creía en el hombre y eso lo sabíamos hay algunas ideas que ahora nos parecen elementales pero cuando empezamos a oír las de él fueron un gran descubrimiento y nos abrieron grandes horizontes yo quiero empezar a construir mi futuro bien quiero que mi rostro el definitivo ese rostro del que él tanto nos hablaba sea agradable y esté lleno de luz quiero que mis caminos sean infinitos que lo masculino y lo femenino esté en mí que mis amigos encuentren en mí un lugar acogedor y que nunca me desanimen esta tarea que está llena de futuro y de esperanza sé que es muy difícil que vuelva a pasar por nuestro lado una persona con unos aires tan frescos tan renovadores tan libres tan llenos de esperanza y sobre todo tan contagiosos como Antonio Oliver conocerte ha sido para todos nosotros Antonio como un soplo de aire fresco gracias por todo y un beso Nati la primera vez que yo conocí a Antonio hace aproximadamente unos ocho años creo que de aquella vez sentí algo nuevo y que tuvo una resonancia especial en mí quizás lo he comentado con alguna de vosotras fue una de las cosas más hermosas y gratificantes que ha pasado en mi vida el conocerle a lo largo de estos años que he hecho todo su curso he intentado comentar en familia o hemos comentado alguna de las ideas tan esperanzadora y profunda que nos hablaba como por ejemplo la muerte que daba ganas de morirse después de escucharlo a él de amor creo que logré despertar en mis hijos mi marido también me acompañó aquella primera charla él siente también un gran cariño y afecto por él y admiración escuchó sus cintas asistió a sus conferencias en el coche os puedo decir que las tenemos y en los viajes pues las escuchamos y bueno siempre hay alguna cinta que se me trae las paperas ¿dónde tienes la cinta? bueno yo me llevé una mis hijos también lo conocieron asistieron a sus charlas algunas sus cintas también la han oído y en estas últimas que dio las cuatro últimas charlas por lo menos tres de ellos asistieron a algunas pero bueno él a mejor se ríe al sentirme decir estas cosas porque de estar allá contento ya he visto la cara al padre se ha encontrado ¿no? con Dios lo que sí yo sé que desde allí nos va a seguir ayudando mucho más de cuando la teníamos entre nosotros yo os puedo asegurar desde ese cogollo del que él tanto nos hablaba que no lo olvidaré nunca no lo olvidaremos nunca María Lirios el espíritu se manifestó a nosotros a través de Antonio dice en el camino iniciático que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro y nosotros hace muchos años ya yo le conozco hace 16 años nos apareció Antonio probablemente hoy ya él nos ha dado la última lección él decía que no nos quedemos mirando el dedo del que está señalando la luna su última lección fue quitar el dedo él quitó el dedo para que no no siguiéramos mirando su dedo y que mirásemos la luna del espíritu no nos quedemos enganchados en su recuerdo no nos quedemos mirando la imagen de su dedo miremos de una vez el espíritu que llevamos dentro de nosotros que su recuerdo porque él ha pasado a ingresar en los muertos que están vivos él ya está resucitado y según decía él que los muertos nuestros muertos sirven para que nos apoyemos en ellos y que ellos viven en nosotros él vive en nosotros miremos hacia adentro y ahora que él nos ha dado la última lección poniendo en práctica la resurrección y marchándose a ingresar en el infinito del que tanto hablaba no perdamos energía en buscar otro maestro exterior en que nos sigan dando lecciones en recibir únicamente sepamos de una vez y prácticamente que irradiamos que el ser está en nosotros y pongámonos en práctica pongamos en práctica lo que nos ha dicho decidámonos a irradiar cada uno tiene un don el espíritu le ha dado un don es así como tenemos que irradiar él tenía el don de la palabra quizá nosotros tenemos otro el de ayudar al prójimo el de amar a nuestros semejantes el de curar cada uno que se mire formemos grupos pequeños para no desperdiciar la energía física y eso sí que os pediría por favor me gustaría veros algunas veces al año en alguna eucaristía y en alguna celebración merendando a continuación sí me gustaría mucho pero ahora os pediría por favor trabajemos en pequeños grupos para seguir irradiando cada uno de la manera que comprende su cristianismo muchas gracias la creatividad sigue desbordando nuestros corazones y sabemos expresar en forma lírica lo que sentimos poema de soledad cabero a antonio oliver in memoriam seguir como si tú siempre estuvieras al lado de nosotros cada día sembrando la verdad en la palabra es el legado que nos dejas te hemos oído antonio y aunque nos duele el alma por tu pérdida tan ágil de repente en pleno vuelo en este sol que nos dejaste a todos el manantial sigue su cauce ya música encendida en tu recuerdo donde creciste donde creciste a dios en cada uno y cuantas veces desde ahora nos llegará la voz profética del niño que llevabas tan adentro cargado de verdad y poesía te escucharemos siempre antonio la muerte no podrá con la distancia borrar la eternidad de tu mensaje poema de rosarios a lampadierna a la muerte de antonio oliver hoy nació la vida los trinos de tu dulce despertar hoy no se oyeron abierta la ventana el cenis alzó el vuelo y atravesó el celaje ceñido de silencio llegó el amanecer nació la vida hoy vuelve la luz a las profundidades para llenar las sombras como el alba de colores fragantes y rumores que alegrarán las frondas susurrantes hoy beben tus aguas claras los solitarios prados donde brotan el pino el olivo el romero espejo del azul mediterráneo nada se perdió todo fue grano en tu cosecha en tus dedos ungidos floreció la violeta y perfumó de amor todas las constelaciones esferas siderales tocad 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 trompetas acaso no sabéis que hoy nació una estrella yo vi su luz intensa yo vi su inmenso brillo aquí en la tierra queremos dar las gracias a todos los que han intervenido y unas gracias muy especiales a Tachella Socorro que nos han ayudado tanto si no hubiera sido por ellos no pudiéramos haber hecho este acto ahora va a hablar Antonio González García queridos amigos al finalizar este bello recuerdo a la persona y a la obra de Antonio Oliver me atrevo yo a expresar mi propio sentimiento la muerte del maestro del sacerdote y del amigo generan en mi como en todos reacciones contradictorias como hombre siento la tristeza por la ausencia del amigo generoso y del amigo entrañable que era Antonio nunca más gozaremos en esta vida en esta vida de su amable presencia de su frase de esperanza de su visión positiva de todo y para todo y ello es causa para mí de un profundo vacío como consecuencia de mi fe cristiana creo firmemente que Antonio ha alcanzado su plenitud como hombre y como cristiano y que allí donde él goza de la merecida recompensa sé que no nos olvida los cristianos sabemos con seguridad que Antonio ya posee la totalidad deseada y por tanto compartimos hoy gozosos su alegría al fin y al cabo él se ha llevado algo de todos nosotros y por tanto ese algo ya ha resucitado con él hoy tenemos un santo más en los altares su vida fue un modelo para todos y yo desde aquí y desde lo más profundo de mi corazón puedo decir San Antonio Oliver ruega por todos nosotros por último y como alumnos hemos perdido al maestro eso es insustituible pero si Antonio estuviera aquí y ahora con nosotros como tantas veces nos diría es muy sencillo se trata de vivir lo que ya sabéis lo que tantas veces habéis oído ser un poco más personas ser un poco más cristianos cada día hacer realidad la conversión que tantas veces nos decía o si preferís con su palabra que él decía intraducible al castellano hacer realidad la metanoía por ello quiero hacer ahora un llamamiento a la colaboración con todos aquellos que queremos continuar su obra os anticipo el proyecto de varios de nosotros de intentar continuar con su ilusión no será igual lo sabemos pero estamos convencidos que desde allí es lo que espera en estos momentos de todos nosotros y que él nos ayudará que Dios os bendiga por el cariño que habéis mostrado al profesor Oliver pero que él os ilumine también para que extendáis su obra y su enseñanza que así sea muchas gracias hemos cerrado hemos cerrado este homenaje a nuestro querido Antonio con una eucaristía en la que hemos ofrecido al Señor el sacrificio de Jesús y también el de Antonio y le hemos dado gracias por el don que él nos ha hecho nos despedimos con esta oración de Blanca oración de acción de gracias gracias Señor por habernos enviado Antonio y por todo lo que a través de él hemos aprendido gracias porque con él nos enseñaste que no sólo hay que cambiar el mundo sino que también hay que cantar la alegría de vivir con él hemos aprendido tantas y tantas cosas ahora queremos recordarte sólo alguna de ellas que sean el motivo de nuestro agradecimiento a tu regalo sabemos ahora que los que más sufren son los que más aman que sólo cuando creemos en la utopía es cuando podemos llamarnos cristianos por él supimos que Cristo no es sólo maestro amigo y hermano sino que también es aquel que nos enseña cómo la vida de un cristiano es fiesta y fantasía y que el buen humor es la participación adelantada en la redención nos enseñaste con él que hombre y universo no son sólo el fruto del azar o de la necesidad del mismo modo vimos cómo el pasado nos revela el sentido del presente y nos sugiere un futuro de esperanza con él aprendimos que todos nosotros hemos sido invitados a participar en el acto creador de Dios supimos a través de su palabra que lo femenino existe en cada varón y en cada mujer y es ese principio femenino que todos tenemos y que debemos alimentar el que expresa el misterio del ser humano su profundidad y sus sentimientos él nos recordó en su enseñanza que Dios es padre pero sobre todo es madre también aprendimos que el fin de la existencia no es la liberación de una vida de penalidades sino la vida en Dios que todo lo hace suave por último recordamos con él que el cristianismo es la religión de la libertad y que la iglesia tiene sentido no como un fin ni siquiera como un medio sino como la comunidad de los hombres libres gracias señor por tu amor manifestado hoy en su existencia gracias señor por Antonio nuestro hermano y nuestro amigo y nuestro amigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!